Terminaste con mi amor María Y tu adiós vino a causarme un gran dolor Terminaste con mi amor María Y tu adiós vino a causarme un gran dolor Que el destino tengo yo Porque Mari me dejó cuando yo más la quería Fue un copiado de su amor Le entregué sin condición Parte de la vida mía Fue un copiado de su amor Le entregué sin condición Parte de la vida mía Porque María Porque me dejas penando Si tu decías Que te tendría para siempre Y orgulloso de tenerte Viví alegre entre la gente Ahora estoy abandonado Subiendo mil amarguras Sin esperanza ninguna Después que te quise tanto Ahora triste y amargado Añorando tu ternura Un hombre desesperado Ha enfermado por tu culpa El remedio está en tus manos Solo tú puedes salvarlo De ti depende su cura Y el remedio está en tus manos Solo tú puedes salvarlo De ti depende su cura Doctor Jairo Orellano La cátedra Que tristeza me dejó María Y la pena de esperar Por un amor Que tristeza me dejó María Y la pena de esperar Por un amor Como me consuelo yo Se ha llevado el corazón Se llevo mis alegrías Solo tengo un gran dolor Y el recuerdo de ese amor Que murió cuando nacía Solo tengo un gran dolor Y el recuerdo de ese amor Que murió cuando nacía Tu adiós María Tal vez no sea para siempre Porque algún día Nos volvemos a encontrar Me vendrás a suplicar Te tendré que perdonar Mi destino es yo quererte Te he esperado hasta el final Si somos tal para cual No soportaría perderte Te he esperado hasta el final Si somos tal para cual No soportaría perderte Y cuando haya regresado Y cuando haya regresado Acabarán las penas mías Y el hombre desesperado Lo embarcará la alegría Y a un enfermo habrás curado Cuando vuelvas a mi lado Cuando regreses María Y a un enfermo habrás curado Cuando vuelvas a mi lado Cuando regreses María Y a un enfermo habrás curado